¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chiquita! ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, ese chico ya está todo pobre Ah, es que anda buscando mamá Pero no tengo dinero Ni para mantener a un hijo ¡Guti! ¡Ay, chiquita! Tenemos que hacer algo Pero tenemos que hacer algo Acá afuera, en otro lado Porque luego esta gente No nos puede ver Y va a ir con el chisme a los vecinos De que nos quedamos sin dinero Sí, ¿verdad, Guti? Vámonos Sí, 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 vámonos ¡Eh, mi carro! ¡Ay, está lloviendo, chiquita! Vente, 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 vente ¿Qué pasó? ¿Se está inundando aquí? ¡Se está inundando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se está inundando, chiquita! ¡Vámonos, vámonos, chiquita! Se está inundando ahí ¿Dónde está? Ah, dice peligro Que arena es movida Sí No, no, no Que se está inundando la ciudad Vámonos a la casa ¡Vámonos a la casa! ¡Guti! ¡Se está inundando la ciudad, Guti! Y yo toda sin dinero Y pobre, Guti ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Tengo que salvar mi carro, Guti! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, Guti! ¡No, no te ahogues! ¡Guti! ¡Me ahogo, Guti! ¡Vente, vente, vente! ¡Guti! ¡Aquí estoy! Creo que, creo que No, me siento bien No, chiquita, no, chiquita No, responde, responde ¡Guti! ¡Guti! Me siento mal Llévame al hospital, Guti No, te voy a llevar al hospital No te hagas No tengas Este ¡Guti! ¡Ay, chiquita! ¡Guti! Tenemos que ir al hospital Pero está todo inundado ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Llévame al hospital, Guti No me siento bien Ya sé Ya sé Ahí está, ahí está Ah, no, no No, no, no Está a un lado de la estación de policía ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Aguanta, aguanta Aguanta Ya no puedo más, Guti ¿Dónde está la puerta? Señores, doctores ¿Dónde está un doctor? ¡Médico! ¡Guti, es que todo se está inundando, Guti! ¡Médico! ¡Urgencias! ¡Rayos X! ¡No, no, no! ¡No hay toque! ¡Llévame a la camilla, Guti! ¡A la camilla! A tu derecha ¡Ay, Guti! ¡No me siento bien! ¡Ay, chiquita! No, 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 chiquita, no te preocupes No te preocupes A ver A ver, a ver ¡Ándale! Soy tu médico de cabeza ¡Modo médico activado! A ver Te voy a revisar, chiquita No te preocupes Todo va a estar bien Te voy a revisar ¡Ay, Guti! A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Samantha, chamantita ¡Eh! Es que tú estás una mala acomodada A ver, déjate checo Muy bien, muy bien A ver, a ver ¿Qué te pasa? Creo que estoy arriba de la cama Me tengo que bajar un poco ¡Guti! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Ay! No sé, no Espérate, espérate Tiempo, tiempo, tiempo Que hace falta una inyección Espérate, espérate, espérate Lo siento mucho Lo siento mucho, chiquita Pero te tengo que poner una inyección Esto me va a doler más a mí que a ti ¡Ah! Del otro lado, del otro lado Ahí Del otro lado Ay, chiquita, lena Ay, ¿dónde estoy? Estás en el hospital Te me estabas ahogando Ay, ¿qué pasó, Guti? ¿Dónde estoy? Chiquita, chiquita ¿Qué pasó? Estás en el hospital Estás en el hospital ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, Guti? Estás en el hospital, chiquita ¿Por qué? Hubo una inundación En la ciudad ¿Qué? Una tormenta Sí, un diluvio prácticamente Y tú te estabas ahogando Y te tuve que dar un RCP Y te traje para acá Porque Pues no había ningún doctor Ninguna ambulancia Ni nada Pero ¡Ah! ¿Qué? Pero lo bueno es que estás bien Estás un poco chisquis Y que sabes ¿Qué estás haciendo ahí? Pero estás bien Estás bien Todo bien, chiquita Todo bien Ya Oh, ya, ya, ya Ay, Guti Un poco Un poco de reposo Y vas a estar perfectamente bien Guti, pero ¿Por qué vino la lluvia tan fuerte Y se inundó todo? ¿Cómo es posible eso? No sé, chiquita No sé, pero Mira, hasta se fue la luz ¿No hay luz? Ay, chiquita Ay, Guti Gracias por curarme Ay, de nada Bebé Soy El doctor House Eh, doctor Guti Ay, Guti Gracias Ay, de nada Bebé De nada Chiquitilina No, estamos ahí Los dos Pero Pero no puedo caminar No puedo caminar bien, Guti Ay, creo que necesito Que me lleves en silla de ruedas No Pues ya me voy a la casa, ¿no? ¿O qué? Sí, chiquita Sí, 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 sí Ay, Guti Vámonos a la casa Pero te tienes que ir En la silla de ruedas, ¿eh? Mejor que la ambulancia Me lleve a la casa, ¿no, Guti? ¿Una ambulancia? Bueno Sí Déjame Vamos a hablar de la ambulancia No te preocupes, bebecita Ay, ya Déjame voy Espérame, Guti Ahí está Ya, Guti Aquí voy Ah, muy bien Muy bien Ahora Nada más dime la dirección Porque no me acuerdo de la dirección Pues tú A ver Vete ahí A la derecha Eh El camión este No me deja pasar Ahí está, ¿no? Sí A tu derecha, chiquito Te vas Ay, Guti Gracias Qué bueno que eres, doctor De nada De nada, chiquita Sí, sí, sí Derecho y a la derecha, Guti Derecho y a la derecha Busco novio A la derecha A la derecha Todo derecho, Guti Sí, sí, sí Ay, chiquita Qué bueno que no Mira La ciudad está como si nada hubiera pasado Pero Este pulco Es feo, chiquita A la izquierda A la izquierda, Guti Aquí, Guti Aquí Ah Gracias Ay, chiquita ¿Cómo estás? Ay, pues Mejor, Guti Ay, qué bueno Porque ya me tenías bien preocupado Estuviste a punto de marcar tarjeta Quita tu ambulancia, Guti Ay Ay, bueno, Guti Entonces Vamos a entrar Vamos, Guti Vente, deja Tú, si Tú por mientras que le pones la La El bloqueo Déjame cambio Déjame Me pongo mi ropa Oye, Guti Lo bueno es que tenemos un cuarto aquí En la planta baja Ah, sí Para yo descansar aquí, Guti No, y si quieres Si quieres Digo, o sea Te puedo invitar a mi casa Y mi casa tiene elevador Ay, qué elegancia, Guti Entonces me invitas a tu casa Sí Claro que sí Te invito a A mi casa Entonces yo puedo pasar la noche en tu casa Y tú me cuidas Sí, yo te cuido Vente, papá Bueno Vamos Ábreme la puerta Me está cayendo Vente, vente, vente Vamos a mi casa Ay, ¿por qué tú me vas a cuidar, Guti? A ver Esta casa ahí ¿Cómo le quito las cosas? A ver A ver House controls Muy bien Vente, vente, vente Pase Para el frente Ay Está ahí empezada la puerta, Guti Sí Sí, 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 sí Ah, pues aquí también tienes habitaciones en la planta baja, Guti Sí, pero por si quieres irte a la verabuena Allá está un elevador Sí, 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 sí voy a cuidar youtube me ha quitado el esteto y todo está bien a ver si todo está bien tu corazoncito está muy bien chiquita gracias si quieres cualquier cosa aquí voy a estar ya me siento mejor gracias déjame acuesto aquí contigo ya de una vez más deja déjame cambio de rapidillo bueno gracias bueno hasta mañana nada chiquita hasta mañana nos vemos chicos adiós bye no